Bueno, pues aquí va la lección de 4.2 y como les digo, vamos a estar brincando de diferentes secciones en el capítulo 4. Hoy vamos a resolver ecuaciones cuadráticas, pero graficándolas. Vamos a resolver ecuaciones cuadráticas, pero graficándolas. Pero antes de empezar de hablar de cómo resolver graficando, hay que empezar con una pregunta de álgebra 1. Y esa pregunta es, esa pregunta es, ¿Cómo encontraron un x-intercept y un y-intercept? Y no sé por qué esto no debería estar aquí. Entonces, ¿se acuerdan cómo encontrar un x-intercept o un y-intercept en álgebra 1? Ya hemos hablado de esto también aquí. ¿Cómo se encuentra un x-intercept? La y se pone igual a cero. Muy bien. Y para los que no se acuerdan, tienen que escribir esto. To find an x-intercept, we must set y equal to zero and solve. Para encontrar dónde la gráfica va a cruzar la x, tenemos que poner las y igual a cero y resolver. Y igual, para encontrar un y-intercept donde cruza la y, la gráfica, tienes que poner la x igual a cero y resolver. Y gracias, digo, cuando está en la standard form, y igual a, hay que decir, a 2x cuadrado menos 3x más 4. Esta es una parábola que se abre para arriba, está vertically stretched by 2. Puedo encontrar el vertex haciendo negative b over 2 times a. Pero, lo que quiero decir es, esta parábola va a cruzar la y en el valor de c, 4. ¿Por qué? Porque, algebraicamente, pones el x igual a cero aquí y aquí, y todo se cancela y nomás te queda 4. Entonces, para encontrar el x-intercept, tienes que poner la y igual a cero y resolver. Para encontrar el y-intercept, tienes que poner la x igual a cero y resolver. Y eso es usando álgebra, ¿verdad? Donde sustituyes el cero y resuelves. Entonces, porque, obviamente, si tienes una parábola y puedes ver dónde cruza la x, pues, ese va a ser el x-intercept, que cruza en el 3 y en el 5. O cruza en el negativo 2 y en el positivo 4. So, you could visually see x-intercepts. You could visually see y-intercepts. But, these are just on how to solve for x and y algebraically. Esto es para resolver el x-intercept o y-intercept usando álgebra. Porque, claro, si lo tienes graficado, la parábola ya puedes ver dónde cruza la x, dónde cruza la y. Estas son notas, pero nomás voy a enfocarme en cierta parte de las notas que les di. Y voy a empezar con esto. Todos escriben esto, por favor. Las soluciones. Los x-intercepts. Los roots. Los zeros. Y es más, unos libros dicen real zeros. Los ceros reales. Todas estas palabras, estas frases, todas estas frases y palabras quieren decir la misma cosa, son las respuestas. Answers. Entonces, si te digo, si te doy una ecuación cuadrática y te digo, find the solutions, eso nomás quiere decir find the answers. Si te digo, find the x-intercepts, means find the answers. Find the roots, eso nomás quiere decir find the answers, que lo resuelves, ¿verdad? Find the zeros. Y eso que se escucha raro, encontrar los ceros. Eso también encuentra las soluciones. Todas estas palabras quieren decir lo mismo. Y eso es lo que digo aquí en las notas. It says right here, all mean the same thing when it comes to quadratics. All mean the same thing when it comes to quadratics. Quadratic equations. What does it mean? They're all answers. Todas esas frases nomás quiere decir que son las respuestas. Y aquí les doy unos ejemplos. Te puedo dar esta ecuación y decir, what are the solutions, ¿verdad? A ver, ¿qué son las respuestas? ¿Qué números caben aquí que me da algo verdadero? X igual a 3, ¿verdad? Esa es una solución, es una respuesta, muy bien. ¿Hay otra? Pues la única. Menos 3, ¿verdad? X también puede ser igual a menos 3, es la misma cosa. Entonces, hay un ejemplo donde te digo, find the solutions. Find the solutions. Y sabemos que las soluciones son 3 y negativo 3. Mira, esta es la misma ecuación, pero tiene diferentes instrucciones, pero quiere decir lo mismo. Find the roots. Find the roots. Y nomás déjame, quiero hacer algo para enseñarte cómo salió esta palabra roots. Porque, ¿qué es un root? Como un square root. ¿Sí saben raíz cuadrada? ¿Sí? Es lo opuesto de cuadrado. Entonces, aquí puedes decir, quiero obtener la X sola, no quiero el cuadrado. Para quitar algo, tengo que hacer lo opuesto. Lo opuesto de cuadrado es una raíz cuadrada. Y lo que se hace a un lado, se le hace al otro. Y ahí, cuando aplicas una raíz cuadrada a una ecuación cuadrática, tienes que poner más o menos enfrente de tu respuesta. No vamos a enfocar más en esto la semana que entra. Pero la raíz cuadrada de 9 es 3. Y esta es tu solución, que en realidad son dos soluciones. X es positivo 3 y X es negativo 3. Es la misma cosa. Misma ecuación, pero nomás diferente método. En vez de pensar cuáles son las soluciones, encontré la raíz, apliqué la raíz cuadrada de los dos lados. Y por eso esta se dice, find the roots. Pero es lo mismo que find the solutions, or find the answers, or solve. Todo quiere decir lo mismo. También, esta instrucción, what are the X-intercepts? Pues es la misma cosa, es la misma ecuación, pero ¿qué es lo que dice aquí? Dice, what are the X-intercepts? Y acabamos de escribir, ¿cómo se encuentran los X-intercepts? Entonces, set Y equal to zero and solve, ¿verdad? Queremos poner la Y igual a cero. Aquí está la Y, pones cero ahí. Cero es igual a X cuadrado menos 9. Y esa es tu ecuación. Yo normalmente me gusta tener el igual a cero de este lado. Lo puedes escribir allá, es más fácil. Entonces, tienes el X cuadrado menos 9 es igual a cero. Y si lo resuelves, más 9, más 9. Como quieres resolverlo, vas a tener X cuadrado igual a 9. Puedes tomar la raíz cuadrada o simplemente pensar, ah, pues puede ser 3 y también puede ser negativo 3. Mismas soluciones. Pero la razón que hice la misma pregunta tres veces es para enseñarles de dónde salieron estas palabras. Pues sí, claro, encuentra la solución, es fácil. Las raíces, ¿por qué raíces? Pues porque puedes aplicar una raíz para eliminar el cuadrado y te salen tus respuestas. ¿Por qué X intercepts? Es lo mismo que soluciones, porque sabemos que X intercepts, pones la Y igual a cero y lo resuelves. Aparte de eso, las palabras zeros o real zeros, ¿por qué nombraron eso? Pues porque cuando pones el X intercept, pones la Y igual a cero. Entonces, todas estas palabras no son nomás que un matemático creó, las palabras vienen de resolver la ecuación. Todas las palabras quieren decir lo mismo. Solutions, X intercepts, roots, zeros. Quiere decir que las resuelves y las respuestas son tus soluciones, tus X intercepts, tus roots, tus zeros. Entonces, algo muy importante, si sabemos que el X intercept son las soluciones, podemos resolver cuadráticas, resolver ecuaciones cuadráticas con una gráfica, ¿ok? Si graficas una parábola y miras dónde cruza la X, ahí ya estás encontrando tus soluciones. X es igual a 1 y X es igual a 3. Estas son tus soluciones de esta ecuación. Esta ecuación, ni sabemos qué es la ecuación. A ver, voy a escribir la ecuación. Bien, esta ecuación, esa Y es igual a, parece que el valor de A es 1, 1, 2, 4. Sí, está bien. Entonces, el valor de A es 1, paréntesis X, el vertex es positivo 2, negativo 1. Entonces, X menos H cuadrado más K menos 1. Esta es tu ecuación. Y si te digo, encuentra los X intercepts, pues serían estas soluciones. O también, podría haber, darte una ecuación así nomás, como X menos 2, cuadrado menos 1, igual a 0. Y te digo que lo resuelves. Pero no te asustes, porque ya sabes que esto es en vertex form. Sabes el vertex, con el patrón de 1, puedes ir 1, 1, y ahí estás en el X intercept. 1, 1, ahí estás en el X intercept. Entonces, puedes encontrar las soluciones de esta ecuación, nomás sabiendo la gráfica, la parábola. Sí. En esta sección, quiero enfocarme en encontrar las soluciones con la gráfica de la parábola. Las soluciones siempre van a ser los X intercepts. ¿Ok? Claro que hay otros métodos. Puedes usar álgebra para resolver. Pero en esta sección, estoy usando la gráfica. Y claro que cuando graficas, no todo el tiempo vas a tener dos soluciones, dos X intercepts. Aquí, en este caso, ¿qué sería tu solución? Ajá. No más X igual a 2. Es todo. Aunque no mire la parábola. Puedo escribir la parábola si quiero, la ecuación. Pero la respuesta va a ser X no más igual a 2. O en este caso, ¿qué sería mi solución? No solución. Muy bien. No solución. No hay X intercepts. ¿Verdad? Bueno, pues, ¿cómo vamos a ver este tipo de pregunta en la prueba del viernes? Entonces, aquí hay un ejemplo de un quiz problem que vamos a tener. Te doy esta parábola y te digo que la resuelvas. Dame las soluciones. Pero, ¿qué quiere decir eso? Y aquí te pongo en paréntesis. Encuentra los X intercepts. ¿Verdad? Entonces, claro que hay varios métodos de encontrar el X intercept. Puedo poner esto igual a cero. Y puedo usar álgebra para resolverlo. Pero, en vez de usar álgebra para resolverlo, voy a pensar de la gráfica. ¿Dónde tengo mi vertex? Positivo 1, positivo 2, ¿verdad? Aquí está mi vertex. ¿Se abre para arriba o para abajo? Para abajo, porque es negativo. ¿Puedo usar el patrón 1, 1, 2, 4, 3, 9? Tengo que modificarlo porque el valor de A es 2, ¿verdad? O menos 2. Entonces, tengo que modificarlo. Puedo poner menos 2 o 2. Nomás con tal de que me acuerde que se va a mover para abajo en vez de para arriba. Entonces, mi patrón nuevo sería 1, menos 2, 2, menos 8. Pero es nomás un sketch. Entonces, 1, menos 2. 1 para al lado, menos 2. ¿Dónde quedo? Aquí. Entonces, yo sé que mi x-intercept en este caso es cero. Pero también para el otro lado. 1, 2 para abajo, voy a quedar aquí. ¿Verdad? Ajá. Muy bien. Entonces, mis respuestas, mis x-intercepts, ahí y ahí, porque la parábola pues se abre para abajo. Y esos x-intercepts es el x igual a cero y x igual a dos. Ahí están tus respuestas. Entonces, hicimos esto sin usar álgebra. Claro que podríamos ver usado álgebra sabiendo que si me piden las soluciones, me están pidiendo los x-intercepts. Y si quiero encontrar el x-intercept, esto sería igual a cero. Tendría que restar dos, restar dos, dividir por negativo dos, dividir por negativo dos. Tomar la raíz cuadrada, tomar la raíz cuadrada, sumar uno, sumar uno. Está complicado. Es más fácil pensar en la gráfica. ¿Sí? Claro que en el futuro vamos a enfocar en álgebra, pero ahorita estamos graficando y entendiendo que los x-intercepts son las soluciones. A ver, ¿cómo lo ven? ¿Me pueden decir qué van a ser las respuestas de esta? Si la piensan, está bien fácil. Ya está en vertex form. Ok, estoy diciendo aquí solve, resuelve, encuentra las soluciones, que quiere decir lo mismo que encuentra los x-intercepts. Entonces, si yo sé que mi vertex es hk, la h piensas opuesto, que es menos 3, k es 1. Y si nos hacemos un sketch, vamos a menos 3, 1, 2, 3, positivo 1. No, aquí, pues aquí está el vertex. ¿Y se abre para arriba o para abajo? Para arriba. Arriba y va a estar angosta porque es vertically stretched by 5. Entonces, yo sé que va a ser así, algo así. Y si me están pidiendo las soluciones, me están pidiendo dónde cruza el x-axis, el x-intercepts. Y obvio, no cruza. Entonces, ¿qué son tus soluciones? No hay soluciones, ¿verdad? No soluciones. Y va a haber uno de estos en la prueba donde tienes que decir no solución. Yo pienso una de estas preguntas, está suave, bien fácil. Si entiendes cómo se mira una parábola, miras que no cruza, ya sabes tu solución. Esta también, muy fácil. A ver, ¿cómo la ven? ¿Qué piensan? ¿Qué son las soluciones de esta ecuación cuadrática? Ok, el vertex es menos 6, 0. ¿Esta también va a ser no solution o cómo la ven? Está bien que me dijeron que el vertex es a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6, 0, ¿verdad? ¿Y se abre para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Está un poquito más angosta, vertically stretched by 3. Pero si estoy pidiendo la respuesta, estoy pidiendo los x-intercepts. ¿Y dónde cruza la x? En el menos 6. Entonces, tu única respuesta es x igual a menos 6. Y claro que, mira, les voy a enseñar. Porque en el futuro vamos a hacer estas cosas usando álgebra. Porque no todo el tiempo van a cruzar en locaciones bien suaves. Va a haber tiempo donde la parábola cruza entre medio del 2 y el 3, entre medio del 1 y el 2 y son decimales bien feos. Pero en este caso, en esta sección, le estoy dando respuestas suaves donde cruza la x suave. Pero, pues, en el futuro vamos a tener que resolver usando álgebra. Sabiendo que para encontrar el x-intercept, ponemos la y igual a 0. Pones un 0 aquí y luego empiezas a resolver. Divido por negativo 3, divido por negativo 3, te queda 0. Es igual a x más 6 cuadrado. Y luego para quitar el cuadrado, haces raíz cuadrada, haces raíz cuadrada. Entonces, tienes x más 6 es igual a más menos 0. Porque la raíz cuadrada de 0 es 0. Pero más menos no importa, sigue siendo 0. Entonces, tienes x más 6 es igual a 0. Resta 6, resta 6. X es igual a negativo 6. Tenemos la misma respuesta. Pero, obvio, es mucho más fácil pensar en la gráfica y decir, ah, la respuesta es negativo 6. Cruza en negativo 6. Pero en el futuro sí vamos a usar álgebra para encontrar respuestas. Pero ahorita, como le estoy dando puras soluciones suaves, como negativo 6 o como 1 y 3, gráfica, la gráfica es lo más fácil que usar. Esta es una hoja que les voy a dar ahorita de práctica. Esto es nomás práctica. Y es buena práctica porque tiene todo lo que hemos hecho en este capítulo. Tiene graficar, standard form, puede vertex form, encontrar el vertex, axis symmetry, todo lo que tenemos que mencionar de una parábola. Pero aparte de eso, le aumentamos state the x-intercepts. Y si no sale suave, si sale entre medio del 3 y el del 4, puedes poner 3.5. Una approximation. Approximate if necessary. Pero en la prueba del viernes van a salir respuestas suaves. ¿Ok? Bueno, pues, hay que hacer esta, practicar. Y aquí hasta les doy la fórmula del vertex. Normalmente no les voy a dar eso. Negativo b sobre 2a. El valor de b es 4. El valor de a es 1. Voy a tener x igual a menos 4 sobre 2. x es igual a menos 2. Menos 2 es mi valor de x, el vertex. Para encontrar el valor de y, escribo la ecuación de nuevo. Y es igual a x cuadrado más 4x más 3. Y sustituyo el valor de menos 2. Entonces, usando PEMDAS, tenemos que ir de acuerdo a la orden. Que es exponentes primeras. Negativo 2 por negativo 2 es positivo 4. No tengo valor de a enfrente. Entonces, nomás escribo el 4. Aquí, 4 por menos 2 es menos 8. Y luego bajo el más 3. 4 menos 8 es menos 4. Menos 4 más 3 es menos 1. Y eso es el valor de y de tu vertex. El vertex es negativo 2 en la x. Negativo 1 en la y. Ahí está. Luego seguimos con el Axis of Symmetry Equation. Esta línea vertical que pasa por el vertex es, ¿qué es? Menos 2. X igual a menos 2. X igual a menos 2. Es la única manera de obtener una línea vertical. Es decir, x es igual a menos 2. Lo que sigue aquí es, ¿qué vamos a usar? Una tabla. Podemos usar una tabla de sustituir valores de x. O podemos usar el patrón. ¿Qué es el patrón? 1, 1, 2, 4, 3, 9. Y no tenemos que modificarlo porque el valor de a es 1. Entonces, aquí está lo que piden aquí, el patrón. Ahí está. Y hay que usar el patrón 1, 1. Voy a estar aquí. Regreso al vertex, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ahí voy a estar en la y. Y luego 3, 9. Si te vas 3 al mismo lado, 9. Vas a estar acá. En el último, la última parte de la gráfica. Voy a reflexionar al otro lado usando el Axis of Symmetry. Y tan, tan. Ahí tengo mi parábola. A ver. Si les pido qué es el y-intercept, aquí puedes ver dónde cruza la y, ¿no? En el 3. Y hasta más fácil es mirándolo algebraicamente cuando está en standard form. Porque sabemos que para encontrar el y-intercept, pones la x igual a 0. Y si pones las x igual a 0, te queda el puro 3. Entonces, the y-intercept is at 3. O puedes poner la coordenada 0, 3. 0 en la x, 3 en la y. Ahí está. ¿Es un max o es un min? ¿Es un minimum value? Claro, porque aquí estás en la parábola de izquierda a derecha. Vas para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Hasta que llegas a un punto mínimo y luego sube otra vez. Entonces, este punto mínimo. ¿Qué es el punto mínimo en términos de y? Menos 1. Muy bien. Min at y equals negative 1. O puedes poner min at negative 1. O puedes hasta poner el vertex. Min is at the location negative 2, negative 1. ¿Y el range es todo mayor o igual a menos 1? Range es y es mayor o igual a menos 1. Muy bien. El valor de y de tu vertex. El domain siempre va a ser x igual a all real numbers. Porque siempre se va a la izquierda y a la derecha. Y ahora la última cosa que le aumentamos. Lo único que aprendimos hoy es que los x-intercepts son las soluciones también. ¿Y aquí qué son los x-intercepts? Menos 3 y menos 1, ¿verdad? Menos 1 y el 2, 3. Menos 1 y menos 3. Entonces, yo voy a poner x igual a menos 1, x igual a menos 3. Son dos respuestas. Y en el quiz, en la prueba del viernes, tienes que ponerlo así. En realidad, no tienes que poner x igual a menos 1, x igual a menos 3. Puedes decir x es negative 1 and negative 3. Pero así es como lo quiero que lo escriban en la prueba del viernes. ¿Qué más? Nomás para practicar algo diferente. Si te digo, ya encontramos el vertex, ya sabemos el valor de a. Si te digo, ¿qué sería esta ecuación en standard form? ¿Qué sería en vertex form? Ya sé que no pide esto, pero ¿qué sería? Y equals, paréntesis, x más 2, muy bien. Cuadrado, menos 1. Muy bien. Muy bien, vertex form sería esto. Ok, no les pido eso, pero nomás es algo que saber. Ya sé, son muchas cosas, pero ya hemos tenido, hemos estado mucho tiempo en esta sección de graficando, ¿no? A ver, ¿cuál otra aquí en el del lado de atrás? ¿6, 7, 8, 5? 6. 6. Ese tiene el valor de 2. Ok, muy bien. Hay que encontrar el vertex. ¿Cómo encuentro el vertex? El valor de a es 2, valor de b es negativo 8, valor de c es 4. Hay que poner el menos 8 en el valor de b, hay que poner el 2 en el valor de a, nos va a quedar menos menos 8, que es 8 sobre 4, que viene siendo 2. Entonces, el valor de x es igual a 2. El valor de x del vertex es igual a 2. Si tienes la x y quieres la y, tienes que simplemente sustituir ese valor de x dentro de la ecuación original. Y es igual a 2x cuadrado menos 8x más 4. Y voy a poner el 2 ahí donde estaban las x. Usando PEMDAS, empiezas con paréntesis, luego te mueves a exponentes, 2 cuadrado es 4. Y luego tienes la multiplicación de 2 enfrente, va a ser 8. Al final de cuentas, el primer término va a ser 8. Y luego aquí tienes menos 8 por 2 es menos 16. Y claro que se baja el más 4. Entonces, tienes 8 menos 16, eso es menos 8. Menos 8 más 4 es menos 4. Ese es el valor de y, menos 4 en tu vertex. Es el punto más importante de la gráfica de la parábola. Hay que irnos a la coordenada 2, negativo 4. Aquí está. Y después de eso, dibujas tu axis of symmetry. ¿Qué quiere decir? Es la ecuación x igual a 2. Axe of symmetry, x igual a 2. ¿Qué patrón vamos a usar? ¿Vamos a usar el 1, 1, 2, 4, 3, 9? Sí, pero tenemos que modificarlo con el valor de a igual a 2. Porque, obvio, el a acá es 2. Entonces, tienes que multiplicar los outputs por 2. Te va a quedar 2, 8 y 18. En otras palabras, tu patrón nuevo no es 1, 1. Es 1, ups. El patrón nuevo es 1, 2. 2, 8, 3, 18. Y está abriendo para arriba. Entonces, cuando voy a mi vertex y vas 1, 2, vas a estar aquí. Luego regresas a tu vertex y vas 2, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y, claro, si vas 3, 18, ya no vas a estar en la gráfica. Simplemente reflexiona los puntos al otro lado. Y ahí está tu parábola. Claro que está un poquito más angosta porque el valor de a es 2. It got vertically stretched by 2. ¿Qué más podemos decir? El y-intercept. Pues, se puede ver aquí muy claro que cruzan el 4. O, más claro, el valor de C en Standard Form Quadratic Equation. Entonces, la locación sería 0, 4. ¿Tienes un max o un min? Minimum. Minimum value, min at, ¿dónde tiene el minimum? Menos 4. Ese es el valor de Y de tu vertex. Muy bien. El domain. El domain X equals all the numbers. Y el range Y es más arriba de qué? Mayor o igual a menos 4. Muy bien. Y ahora los X-intercepts, las soluciones. Y en este caso está un poquito feo porque, mira, ¿dónde cruza? ¿Dónde cruza la X? Pues, en el 0.3, 0.4. Y acá, ¿dónde cruza? En el 1, 2, 3, 3.4. Algo así, ¿verdad? En el futuro, vamos a poder decir valores específicos. Pero, por ahorita, vamos a dar approximations. Entonces, voy a decir X es más o menos 0.4. Y también X es más o menos, en vez de decir equals, pones el approximate sign. Así que es como un equals, pero medio chueco. Pero, dijimos, 1, 2, 3.4. 3.4. Ahí están. Está toda la información de esa parábola. Bueno, pues, esto es práctica. Las soluciones ya están en Google Classroom. Ojalá hay que practiquen. Buena suerte en la prueba el viernes. Gracias.